Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Macarena para los que seáis nuevos por aquí y hoy os traigo una compra de Mercadona. Bueno, antes de empezar deciros porque los últimos vídeos de Mercadona me parece que fue en el anterior y en el otro, no me acuerdo. Hay siempre alguien que me dice que si compro mucho procesado o que si la compra no es sana o que si no sé qué, que si no sé cuánto. A ver, mi compra no es sana, si no lo pondría en el título, pondría compra sana o fit o como se llame del Mercadona. Mi compra es una compra normal con productos de todo tipo, sano y no sano. Es lo que consumimos aquí en mi casa y es lo que yo os enseño. Yo no voy a comprar una cosa que nosotros no consumimos por agradar a la persona que está viendo el vídeo. Entonces yo os enseño lo que consumimos en mi casa. La que no quiera ver este tipo de vídeos porque quiera vídeos con productos sanos, pues que busque vídeos con productos sanos que los hay. Es más, yo tengo compañeras que hacen compras en Mercadona bastante sanos. Yo compro de todo lo que se consume en mi casa. Así que bueno, la que no quiera ver el vídeo, lo digo aquí al principio para que se ahorre de seguir viéndolo. Así que nada, para las que les interesen, empezamos con el vídeo. Os voy a enseñar aleatoriamente porque tengo aquí un popurrí y acabo de llegar ahora mismo bastante tarde ya. Tengo que poner más sed de comer. Y bueno, pues comenzamos con el vídeo. Mira, de galletillas para los niños he comprado las mini cookies en bolsitas individuales, las re buenas de chocolate. Mira, lo ves, he dicho que no hay una compra sana y encima empiezo con lo peor. Las mini madrenitas con pepitas de chocolate. Gofres con chocolate y crepes. También rellenos de chocolate. Porque es que no hay de nada. De galletas no quedan de ningún tipo. Y después he comprado las chocolate. Yo creo que de galletillas ya está. He comprado una botella de aceite de esta de oliva, que esta es la que yo utilizo para cocinar. La virgen extra la utilizo para alinear las ensaladas, el pescadito y esta para cocinar. Os voy a enseñar esto que es lo único que he comprado de congelado, que es el risotto este para microondas, que está buenísimo. Esto nada, lo metes en el microondas, los minutos que te pone aquí en las instrucciones y te lo echas en el plato. Y de verdad, está buenísimo. No necesitas echarle absolutamente nada. Voy a meterlo en el congelador y continúo con lo demás. Medio kilito de boquerones, que este ha costado 3,12. Estaba creo que a 4,95 el kilo o a 5,95, no me acuerdo. Después de latitas de cerveza, de esta de Cruz Campo, perdón, he comprado 6, que hay aquí 6. Y de botellín de la clásica del Mercadona, otros 6. Un cartón de huevos de 24, que estos vienen con huevos de diferentes tamaños. Un paquete de bocadillo, que traen 5. Dos paquetitos de nueces croceadas. Dos micados de estos de jazmín, que es mi preferido. He comprado uno para el pasillo y otro para la entrada, porque a Martín también le tengo uno puesto igual en su habitación. Papel de este vegetal, para hacer las cositas en el horno y en la fridora de aire. Cebolla en polvo. Una fregona, que esta es la que a mí me encanta, para mi gusto. Es la que mejor te deja el suelo, se estruja bastante bien. A mí me encanta esta de microfibra absorbente de Mercadona. Y ya la tengo que reponer. Después, uy, esto se ha abierto. Después me he comprado el Serum Q10. Que he vuelto a repetir con él, porque me gusta bastante. Sinceramente, iba con pensamiento de comprarme el nuevo de microcápsula, pero 9 euros. Y digo, mira, no está este en la economía como para derrochar mucho. Así que me he comprado ese, que me gusta bastante. Pero vamos, el otro me lo tendré que comprar, porque quiero probarlo. Me he comprado el rímel este de... El basicolor marrón, que es el que yo utilizo a diario, y me súper encanta. El colgador para el bate, el azul. Un paquetito de anchoas en aceite de oliva. Que se me ha antojado. Bueno, yo se lo he hecho algunas veces a las ensaladas, pero se me ha antojado. La he visto, y se me ha antojado para cualquier noche con una rodajita de tomate y un chorroncito de aceite de oliva. Digo, mira, para una cena se me ha antojado, la verdad. Y bueno, después he comprado que vamos a hacer, vamos a hacer, Elena y yo, helado. Le vamos a echar fresita. Y este paquetito ha costado 2,47. Y por ahí también saldrán las bananas, que le echaremos bananas y fresas, y el yogurcito, y no sé si le echaremos algo más. Ya os lo enseñaré en algún blog. Y bueno, por aquí que ya he sacado, unos piquitos de San Roque integrales, que están buenísimos. Vamos con otra bolsita. Hamburguesa de vacuno y cerdo, que traen 6. Un pack de jamón cocido. Mantequilla 100% vegetal. Los pimientos estos del piquillo, que ya os he dicho muchas veces que me encanta para alinearlo. Nada, esto es bien alineado, esto no hace falta echarle nada. Yo simplemente le he hecho huevo duro, picadito, y una latita de atún o dos, dependiendo la cantidad que haga, y ya está. No hace falta echarle nada. Está buenísimo. Tanto para una cena o un almuerzo, para acompañar algo, o incluso para llevar todo a la playa, que yo muchas veces me lo llevo a la playa. Es que está buenísimo. Es súper socorrido. Y se hace en un segundo. Atún al natural. Que me he llevado un chasco, porque han quitado del Mercadona el salmón al natural, que ya sabéis, las que se hay antiguas por aquí, o antiguos, que mis gatillas le... Yo le compraba el pollo al natural, que lo quitaron, y las churris comen mucho, sobre todo por las mañanas. Paco lo que le echa es el salmón al natural, pues también lo han quitado. Así que ya no sabemos. Estamos desesperadas, porque es que las churris son muy delicadas. Y ahora han quitado también el salmón, que era una de las cosas que ella comía por la mañana. Una pechuga de pollo, de esta entera, que ha costado 5,76, a 5,79 el kilo. Yo la compro así, y yo ya la troceo, o la hago filete, porque sale más económico el kilo que comprarlo fileteado. Y por aquí me salen las bananas, que se ha salido de la bolsa. Esta bolsa la reutilizo yo para limpiar en los areneros a la gatilla. Una bolsita de bananas. Ah, y por aquí me sale un puet, de la marca de Mercadona, pero lo hace la casa Tarradella. Y está muy bueno. Bueno, segunda bolsa lista. Y ahora vamos con el carro. Un saco de patatas de 5 kilos. Dos paquetes de yogures griegos con azúcar de caña. Dos bandejas de pavo a taco, que yo las utilizo tanto para echárselas a las comidas, porque yo a las lentejas, a la casola, al fideo, siempre le tengo que echar unos taquitos de carne, porque a Paco le gusta encontrarse los tropezoncitos de carne. Para la paella, también le he hecho un pavo a taco, o para guisar directamente la carne y hacerle un pistito o lo que sea. En fin, que la utilizo muchísimo. He comprado dos bandejitas. Una ha costado 4,64 y la otra 4,54. A 7,40 el kilo. Dos pizzas de jamón cocido y queso. Una bandejita de aguacate que ha costado 3,12 a 4,79 el kilo. Que también se me ha antojado para los desayunos, porque muchas veces que no tengo ganas de embutido y no sé, esta mañana se me había apetecido desayunar el pan con acetito y aguacate y no me quedaba. Así que he comprado aguacate. Los javíos del puchero, porque... Sí, yo... Bueno, ya estamos a mediados de septiembre, pero yo, aunque sea verano, hago comida caliente. No todos los días ni todas las semanas, pero de vez en cuando me pongo mi puchero o mis lentejas. Que también me dijeron que por qué hacía comida caliente en invierno, en verano. Vamos a ver... Es lo que yo hago en mi casa. Yo no le digo a nadie que haga comida caliente en verano en la suya. Yo lo hago en la mía. Y os enseño lo que compro. Es que a esta cosa me hace mucha gracia. 1,92. Me hacen gracia porque hay manera y manera. Hay quien me dice a lo mejor... Ay, como la calor que ya... No sé, me lo dice de manera graciosa o de manera normal. Y yo, pues sí, pues imagínate mañana a una suscriptora le di... Pues imagínate mañana que voy a poner lentejas. Le dice, tendré que poner el recondicionado. Y estuvimos con el cachondeo. Pero después hay algunas que te lo dicen muy malamente. Entonces yo... Bueno, yo es que ni le contesto. Yo a las que me lo dicen malamente directamente elimino el comentario y la bloqueo para que no me pueda escribir más. Yo corto... ¿Cómo se dice el dicho de... Matan al perro y se acabó la rabia o algo de eso? Pues yo ni contesto ni me enfusco. Directamente elimino el comentario y borro y corto a la persona. Vamos a ver. Si yo quiero hacer puchero, ¿a ti qué más te da? Tú te vas a comer puchero y me lo voy a comer yo y mis niños. Y mi papo. Bueno, en fin. 1,92 los abrió del puchero que este lunes va a caer un pucherito. Y además, no un día. Vamos a comer dos. Porque yo cuando hago puchero es para dos días. Un paquete de yogures que trae 16. Es de sabores. Le he comprado a los niños... Bueno, sobre todo a Martín y Elena no mucho de estos. Un Don Simón de este de limón light. El preparadito andaluzo este para el pucherito. 2,34 ha costado. He comprado también San Jacobo que ha costado 2,45 a 6,30 el kilo. Un detergente de Marsella que se me está acabando. No, me queda para una lavadora del azul y ahora he comprado Marsella. Los cuartos traseros que es lo que yo le he hecho de pollo al pucherito. Le quito el pellejo y le he hecho esto porque antes compraba el pack que venía pollo y vacuno pero después la tenera no se la comían solamente se comían el pollo. Así que he optado por comprar eso sale súper bien de precio y nada. O bien no lo desmenuzamos en el plato también le echamos a las churris y también le gusta un poquito de pollito desmenuzadito. En fin. Bueno, y esto se va acabando. Un pack de tomates fritos de estos que traen tres y por último un tarrito de pollo de este caldo de pollo porque a Martín no le gusta el puchero y cuando hago puchero él también tiene que comer comida caliente. Así que le hago esto con fideitos de pelo. Así que haga uno su gusto. Y bueno, pues familia esta es la comprita. Voy a enseñaros el ticket. La compra han sido 131,51 Y nada. Espero que os haya gustado que os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!